Para empezar a cantar, para empezar a cantar, pido permiso primero Señores son las mañanas, señores son las mañanas de Benjamín Argúmedo Argúmedo estaba enfermo, Argúmedo estaba enfermo por esa cueva del gallo Lo agarraron prisionero a orillas de una laguna, dándole agua a su caballo Lo agarraron de aquel cerro, lo agarraron de aquel cerro Amarrado como un cohete Lo pasan por Zacatecas, lo pasan por Zacatecas, lo llevan a sombrerete Oiga usted mi general, oiga usted mi general, yo también fui hombre valiente Quiero que a mí me fusile, quiero que a mí me fusile, en presencia de la gente Ese Argúmedo andaba por Villanueva y por Tallagua Adiós sierras y montañas, adiós sierras y montañas Ciudades y poblaciones Donde yo me vi en combates, donde yo me vi en combates Que parecían quemazores Ya con esta ahí me despido, ya con esta ahí me despido Porque cantar ya no puedo Señores son las mañanas, señores son las mañanas De Benjamín Argumero the lo que se se man que